Bueno, en primer lugar es un desafío hermoso tener por delante la posibilidad de representar a un país y en el deporte más hermoso de todo y el deporte número uno acá en Guatemala. Así que bueno, genera una ilusión tremenda esta posibilidad y lo que hay por delante. Tengo hace 15, 16 años que empecé en esta profesión primero en Argentina, en clubes locales, Liga Local, Nacional B, Federal A en la primera división y bueno, después tuve un paso por Guatemala en el 2016, estuve en Cobán y en Guastatoya donde ahí conocí al profe Marini. Tuve un proceso también en España y ahí, a eso fue el comienzo de mi carrera en el Leganés como analista de partido en el equipo que entrenaba mi padre que fue entrenador ahí de Logroñés y bueno, ahora en el último tiempo estuve a cargo de la sub-16 y sub-15 de la selección argentina y en el último trabajo fue en talleres de Córdoba, en el fútbol juvenil. Bueno, el trabajo de preparación física a nivel selecciones es totalmente diferente al de clubes. Lo más importante creo es el jugador adaptar a lo que viene y generarle ese sentido de pertenencia que tiene que tener todo jugador que pasa por la puerta de entrada acá. Tienen que sentir que esta es su casa y que la tienen que defender a muerte. Entonces yo creo que tiene que ver con eso y adaptar mi trabajo a la idea que tiene el profe Marini y a los rivales que nos vamos a enfrentar. Sí, sí, hemos estado mirando videos, yo algunos ya los conozco de mi paso por Guatemala en el 2016, algunos como jugadores propios, otros como enfrentándolos y después sí he estado mirando algunos partidos. Bueno, y ahora esta fecha la idea también es ir a ver alguno de las semifinales si es posible. Yo me defino como un apasionado del fútbol, por sobre todas las cosas. Me toca, o soy preparador físico, pero sobre todo amo este deporte y todo lo que genera alrededor. Entonces a mis jugadores lo que más les exijo es pasión, es entrega, es dedicación. No me importa si se equivocan 10 veces y no me importa qué es lo que hacen con ese error. Si se equivocan y se quedan lamentándose y no lo corrigen, eso sí es lo que no me gusta. No me molesta la inacción. Me gusta tener jugadores que vayan al frente, que no importa, como te decía antes, que se equivoquen, sino que se equivocan y que busquen la solución para corregirlo, pero que no se queden parados. Eso me parece que convivimos constantemente con el error. Nos equivocamos muchas veces la que acertamos y el tema es qué hacemos con ese error. Siempre hay motivos para aprender, entonces creo que en eso es lo que más le exijo a los jugadores, que siempre también estén abiertos al aprendizaje. Bueno, ahora empezamos el miércoles un microciclo que los vamos a ir completando las citaciones a medida que se vayan dando los partidos de semifinales. Empezamos con los jugadores citados que ya no tienen competencia a partir del día miércoles. Posiblemente sumemos algunos jugadores de las selecciones juveniles para completar un grupo un poquito más grande. Posteriormente se irán sumando los que terminen de jugar en el partido pendiente de comunicaciones antiguas, los que no tengan más competencia y así sucesivamente hasta llegar al partido con Puerto Rico con el plantel más completo posible.